El mutador, el mutador, el impulsor cerebral galvanoscópico que graba y transfiere. Vamos a empezar. Para soñar, en el edén, roto de viola, se iluminó, la clara de sol, todos morrió. Música El invento, el mutador, el mutador, el mutador, el simón, para soñar, en el edén, roto de viola. Música 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 Música